Música Ser bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico Hoy tenemos Funko, un Funko que no es para mí, es para Mr. Cameraman Ya en el anterior vídeo de unboxing de Funko dije que esperaba que este Funko fuera una mierda Porque era para él, por Whatsapp me ha dicho que lo es, pero yo creo que me está engañando Así que nada, no nos esperemos más y vamos a ver qué Funko nos ha tocado este mes Bien, ya lo tengo todo preparado, el cuchillo de los unboxings Que tengo la casi certeza de que me voy a cortar un día en directo O sea, no en directo, sino aquí grabando Pero bueno, todo sea para ver qué nos ha tocado Vamos allá, a ver si hoy tengo notita No, no me ha puesto notita hoy Hoy no hay notita disfrutando ni nada Vale Aquí está Publicidad, no voy a ver nada, lo vais a ver vosotros y vosotras primero Vale, aquí lo tenéis, sigo sin verlo Vamos a descubrir, vamos a ver qué reacción Oh, que no mola, que no mola, te ha tocado el alma dorado Que vergüenza, que mentiroso, como mola ¿En serio no te gusta? Bueno, no vas a responder, hazme sí o no Desde ahí Claro que sí Vale, ostras, que guay Nos ha tocado un Ant-Man dorado De esta saga de Marvel Studios Espero que se pueda ver bien No sé, me parece un Ant-Man muy gracioso Además, la otra vez ya nos tocó otro de Ant-Man para el cámara O sea, que maravilloso Podrá completar la colección tranquilamente En fin, un Funko que yo creo que está muy muy bien para tener en la colección Y hasta aquí el vídeo del unboxing de hoy Creo que ha sido un muy buen unboxing Creo que ha sido una muy buena figura Este Ant-Man dorado que es para Mr. Camera Man Si te ha gustado el vídeo, deja un like Suscríbete al canal si no te has suscrito todavía Y dale a la campanita para estar al lado de todo lo que hacemos Por favor, en la caja de comentarios decir Si esto os parece un buen Funko Porque a mí sí me lo parece Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter En Instagram Y como siempre, nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!